El obispo de Tortosa de Pastoral de Sordos del Obispado de Barcelona para el lenguaje de los signos. Comienza la celebración, una celebración de la Eucaristía en la que tomará posesión el nuevo obispo, Monseñor Sergi Gordo, nombrado por el Papa Francisco el pasado 13 de julio. Cabe recordar que la diócesis de Tortosa estaba vacante desde el pasado mes de diciembre, tras el nombramiento como arzobispo de Valencia de su anterior prelado, Monseñor Enrique Benavent y Vidal. El sacerdote José Luis Arín Roch ha estado al frente de la diócesis de Tortosa como administrador diocesano desde el pasado mes de diciembre hasta el día de hoy. Con esta procesión de entrada que estamos viendo en estos momentos, comienza la Eucaristía. Previamente, hace unos minutos, el nuevo obispo de Tortosa ha entrado en la catedral por la puerta principal, acompañado por el nuncio de su santidad en España y Andorra, el excelentísimo y reverendísimo Monseñor Bernardito Cleopas Auza, por el cardenal arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal Española Monseñor Juan José Omeya y Omeya, por el arzobispo metropolitano y primado de Tarragona, Monseñor Joan Planellas Barnuzel, por el anterior obispo de Tortosa y actual arzobispo de Valencia, Monseñor Enrique Benavent y Vidal, por el obispo auxiliar emérito de Valencia, Monseñor Javier Salinas de Viñals, que también fue obispo de Tortosa desde 1997 al 2021. Y también les ha acompañado por el ilustrísimo señor José Luis Arín Roch, que el pasado mes de diciembre fue elegido administrador apostólico diocesano de Tortosa por el Colegio de Consultores y ha estado frente a la diócesis, como hemos comentado, hasta el día de hoy. El nuevo obispo, a su llegada a la catedral, después de besar el lignum crucis, un relicario que contiene un fragmento de la cruz de Cristo, se ha dirigido a la capilla de la Virgen de la Cinta, un lugar emblemático de esta catedral de Tortosa, patrona de la ciudad de Tortosa, donde ha estado unos minutos en oración. Y ahora ya, la procesión de entrada va siguiendo su recorrido con la marcha de la iglesia como canto de entrada. Esta es una celebración en la que hay una enorme participación de sacerdotes, son 130 los sacerdotes participantes, 47 diocesanos y 83 extradiocesanos, diáconos permanentes, seminaristas, también hay en total un número de 26 obispos asistentes, de los cuales un cardenal, un cardenal electo, el nuncio de su santidad, cuatro arzobispos, nueve, diecinueve obispos, dos abades y el administrador diocesano. También informar que el coro está formado por 65 miembros y está dirigido por Andreu Ferré. Es un coro que se ha formado expresamente para esta ocasión con miembros del Cor Tiricae de Tortosa, de la Parroquia del Rosé de Tortosa, de la Coral Venderal de Tortosa y del Orfeo Torgosí de Tortosa. El organista es el sacerdote diocesano y responsable de medios de comunicación Víctor Cardona, a su vez, quien se encarga de dirigir a la Asamblea es el profesor Raúl Martínez. La Asamblea Como han podido comprobar, inicialmente la celebración la preside el nuncio de su santidad en España y Andorra, el excelentísimo y reverendísimo Monseñor Bernardito Cleopas Auza, pero después de los ritos iniciales será ya el nuevo obispo Monseñor Sergi Gordo, quien la presida cuando el nuncio le entregue el báculo pasando de electo a titular de la sede. Monseñor Bernardito Cleopas 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 En el nombre del Padre y del Filho y del Espíritu Santo, la paz se guía a ambos otros. La paz esté con vosotros y con tu espíritu. Propiamente, ahora comienza la ceremonia de toma de posesión. Los fieles, sentados, escuchan en primer lugar las palabras de esta aclamación litúrgica, la Iglesia litúrgica, la Iglesia litúrgica, que hoy inicia su ministerio episcopal en Tortosa, tomando posesión de su cátedra como maestro auténtico de la fe postólica. Una diócesis con 6.540 kilómetros cuadrados y 282.120 habitantes, desde el Hospitalet del Infante, en el Baix Camp, hasta el Cala de Chivert, en el Baix Maestrat, de Margalef, en el Priorat, hasta el Portel de Morella, en el Alma Estrat. Un obispado con la riqueza de la variedad y el tesoro de la unidad lingüística, sociológica y eclesiástica en torno a la sed de Tortosina. Una diócesis a tu servicio estamos consagrados 74 presbíteros y 3 diáconos permanentes, además de las 64 monjas de vida contemplativa en Nuevo Monasterio y las 110 religiosos y religiosas de vida activa en 13 comunidades. También son cientos, los laicos y laicas, que dedican gran parte de su tiempo a la evangelización y a la construcción del reino de Dios en la diócesis antiguas, con restos arqueológicos de catedral visicótica y constancia documentada del obispo Ursus, que en el año 516 firma en las actas del concilio terraconense, presidido por el metropolitano Joan. Durante la dominación musulmana, la catedral se convierte en mezquita, pero la comunidad cristiana no desaparece. En la consagración de la catedral románica de Barcelona, el 18 de noviembre de 1558 firma paternus episcopus civitatis tortuensis. El 28 de noviembre de 1178 consagró la catedral románica y en el 1507 el obispo Gaspar Punter consagró la catedral gótica concluida en el siglo XVIII con fachada barroquica, espléndidamente restaurada y solemnemente bendecida por el señor nuncio de su santidad el pasado 7 de mayo de 2022. Ahora, la fachada sí ejerce la función de convocatoria, gritando a quienes pasan por delante, aquí hay una catedral. Siendo obispo de Tortosa, Adrián de Utrecht es elegido papa con el nombre de Adriano VI. Preside la fiesta del corpus en la catedral, otorgando a sus sucesores el privilegio de llevar solideo de color cardenalicio, como lo han hecho el actual arzobispo de Valencia, Monseñor Benavent, el actual obispo auxiliar emérito de Valencia, Monseñor Salinas, el actual arquebispe, el actual cardenal emérito de Valencia, el eminentísimo Martínez Isistac, que no ha podido venir, el cardenal también, el difunto, Carles y Gordó, y el difunto cardenal emérito de Barcelona, Carles y Gordó, y el difunto obispo emérito de Tortosa, Monseñor Molli Salor, que en Cretas, entonces obispado de Tortosa, administró la confirmación a un niño que se llamaba Juan José Omella Omella. En el siglo XIX, se embró en Tortosa un triple regalo al servicio de la Iglesia Universal, las Hermanas de la Consolación, fundadas en 1857 por Santa María Rosa Molas y Valbé, la Compañía de Santa Teresa de Jesús, fundada en 1877 por San Enrique de Osoy y Cerbello, y la Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos, fundada en 1883 por el Beato Manuel Domingos. Recientemente, la catedral acogía la beatificación de cuatro mártires sacerdotes operarios diocesanos y con esperanza incansable confía en la beatificación de los 300 sacerdotes diocesanos fieles hasta el martirio de un total de 516 del presbiterio diocesano. Recientemente también, la Víspera de Pentecostés, nos congregó en la Plaza de Lapsis para la presentación festiva del documento de síntesis de las propuestas diocesanas y en la vela de oración del obispo Enrique, que la sintetizó en deseo de santidad, actitud esperanzada, espiritualidad de comunión y espíritu misionero. La actitud esperanzada, obispo Sergi, que nos viene de las cifras actuales, pequeño grano de mostaza, no nos viene de las cifras actuales, sino de Dios, que dándonos el Espíritu Santo derrama su amor en nuestros corazones. Y por eso, la esperanza no engaña. Una esperanza consciente de que la Iglesia existe para evangelizar, navegando en medio de las olas de nuestro mar. Bendito el que viene en nombre del Señor a reavivar la llama del Espíritu que nos convoca a caminar juntos, porque la sinodalidad ha venido para quedarse, a presidir en la caridad unos hermanos presbíteros y diáconos que en la misa crismal de este año prometimos comunión afectiva y efectiva al obispo, que esperábamos a expolear a los consagrados para que sean testigos vivos de la presencia de Dios en el mundo y generadores de esperanza, a acompañar a los jóvenes como los que habéis conocido en la Jornada Mundial de Juventud de Lisboa, a consolar de verdad a los enfermos, ancianos, encarcelados, sin techo, pobres, para que en su obispo encuentren en serio a Jesús de Nazare. Bendito el que viene en nombre del Señor a vivir su lema episcopal, servid al Señor con alegría, porque servir es la mejor expresión del gran fruto del Espíritu, que es el amor, y la alegría es su primera manifestación. Es ahora el arzobispo metropolitano y primado de Tarragona, Monseñor Joan Planillas, quien dirige la palabra a los asistentes. Querido Pueblo Santo de Dios, querido Obispo Sergi, he aquí que la histórica diócesis y la ciudad de Tortosa, la ciudad de las tres culturas, ya tienen un nuevo obispo. Y por eso, la iglesia que peregrina en Cataluña, junto a otras, se ha reunido en esta catedral basílica para apoyarte, para encomendarte al Señor y a rezar para que su santo Espíritu te acompañe. Todas las diócesis que conformamos la Conferencia Episcopal Tarragonense tenemos muchas coincidencias pastorales y también muchos proyectos comunes. Muchos de estos proyectos nacieron o crecieron al amparo del Concilio Provincial de 1995. Recuerdo algunas palabras del mensaje final en el que se presentaba el documento resultante de las sesiones. Decía, el Consejo ha sido un hecho, el Concilio ha sido un hecho maravilloso de comunión y estamos seguros de que contribuirá a que crezca nuestra comunión eclesial. Y hace un par de años, al celebrar los 25 años de aquel histórico hecho, los obispos en un documento conjunto recordábamos una vez más el profundo vínculo y sintonía con el Concilio Vaticano II. Y hoy, 28 años después, también aquí se respira esa comunión que tú, obispo Sergi, cultivas. Pero, como decía, esta es tierra de cruce y desde aquí se ha trabajado históricamente por el entendimiento y la hermandad. Finalmente, unas breves palabras como arzobispo metropolitano. Al iniciar esta celebración, quisieran también pedir a la gente de toda la diócesis, la de la ribera, del maestrado o del delta, de la montaña o del llano, que acoja a su pastor con el entusiasmo con el que una comunidad recibe las buenas noticias. Los tiempos son convulsos, cierto. El planeta se tambalea, como bien sabéis, y lo sufrís en esta tierra. Pero cuidar la creación de Dios pone en nuestras manos, cuidar la creación que Dios pone en nuestras manos en las de todos, también es tarea de un obispo y de una comunidad. Enhorabuena, obispo Sergi, y que el Señor bendiga el ministerio que hoy comienzas. Y finalmente será ahora el nuncio de su santidad en España y Andorra, el excelentísimo y reverentísimo señor Bernabito Cleopas Gauza, quien dirija la salutación. excelentísimo señor arzobispo metropolitano de Tarragona, excelentísimos arzobispos y obispos, queridos sacerdotes concelebrantes, especialmente los sacerdotes de esta querida diócesis de Tortosa, excelentísimas autoridades, queridos hermanos y hermanas en Cristo. Después de expresar sentimientos de viva gratitud en nombre del Santo Padre, a su excelencia Monseñor Enrique Benavent Vidal, por el servicio fructífero a esta querida diócesis desde 2013 a 2022, y al reverendo don José Luis Arien Roch, que aceptó el cuidado de la diócesis como administrador diócesano, me dirijo al nuevo obispo de esta sede de Tortosa. Enhorabuena, querido Monseñor Sergi Gordo Rodríguez, por la designación del Santo Padre a desarrollar la tarea episcopal en esta querida diócesis. Su reconocida historia puede decirse así la única un afecto especial al Santo Padre por encontrarse entre los sucesores del apóstol Pedro, uno de los obispos que ha regido antes esta insignia iglesia, el Papa Adriano VI. Querido Monseñor Sergi, el obispo es un hombre de fe que la proclama, la vive y enseña, un hombre compasivo al que conmueve la necesidad, un hombre de servicio que por amor da forma a la tarea episcopal. Esto lleva al obispo a encontrarse en una expresión del Santo Padre tomada por usted al presentarse a la diócesis, a ser pastor que camina delante, en medio y detrás del rebaño. Así es, el Papa alienta a los obispos a la alegría de la paternidad pastoral, ofreciendo la firmeza de la autoridad que hace crecer y la dulzura de la paternidad que engendra. Los inconvenientes en el camino son diversos, pero ya usted mismo, en su presentación a la diócesis, ha señalado que hay que dar un sí cada día, en toda ocasión, paso a paso. Que bajo su cuidado, los cristianos de esta diócesis aviven la fe, la esperanza, la caridad, con compromiso gozoso. Pido al Señor, por intercesión de su madre, nuestra Señora de la Cinta, celestial patrona de la diócesis, que ha ayudado por ella todos los días de su vida, ahora aquí, luego donde el Señor disponga, que el goce del Señor sea su fortaleza. Que el Señor les bendiga a todos, hoy y siempre. Terminadas estas alocuciones, ahora el Señor Nuncio pedirá que se presenten al Colegio de Consultores las letras apostólicas y que sean leídas a los fieles. Es el documento por el cual el Santo Padre nombra Obispo de Tortosa a Monseñor Cedricordo. Que sean presentadas al Colegio de Consultores las letras apostólicas y que sean leídas a los fieles. En este momento, el diácono muestra las letras apostólicas al Colegio de Consultores. Y ahora, Alba Vilaplana y Martín, vicecanciller y vicesecretaria general del Obispado de Tortosa, que será la encargada de levantar el acta, leerá las letras apostólicas con el nombramiento de Monseñor Cedricordo como Obispo de Tortosa. ¡Gracias! 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 Por eso, nos, que le hemos sucedido en el oficio, procuramos que este anuncio sea proclamado por pastores solícitos eligiendo obispos celosos para las comunidades eclesiales. Y como la muy antigua Iglesia de Tortosa insignia en historia y monumentos, tras el traslado del venerable hermano Enrique Benavent Vidal a la sede arcibispal de Valencia, necesita un pastor, hemos puesto nuestra atención en ti, venerable hermano, que sobresales en solicitud episcopal y en pericia al administrar las cosas y también en doctrina y pareces apto para gobernar dicha comunidad. Por eso, escuchado el Consejo del Dicasterio para los Obispos, por nuestra potestad apostólica te constituimos Obispo de Tortosa, con todos los derechos y obligaciones anexos al oficio que corresponden según el derecho canónico, desatados del vínculo de la sede titular superior y el citado oficio de auxiliar. Enseña al clero y a los fieles de Cristo encomendados a tu cuidado pastoral por este nuestro decreto a todos los que exhortamos que, rigiéndoles tú, guarden de manera más diligente los mandamientos divinos en la vida cotidiana, manifestando en el mundo la viva presencia de Cristo. Finalmente, venerable germán, te exhortamos a seguir sirviendo cada día al Señor con alegría y con la intercesión de la Santísima Virgen María, Madre de Dios y de los beatos mártires tortosinos, imploramos al Altísimo que ejerciendo el ministerio la mayor autoridad te asista siempre y conceda a tus proyectos el éxito más propero para la gloria de su nombre y la salvación de los hombres. Dado en Roma, en la Tramia, el día 13 del mes de julio del año del Señor, 2023, un décimo de nuestro pontificado. Firmado, Francisco Papa. El canto de la Aleluya es la aclamación que corresponde a la lectura de estas letras apostólicas. Aleluya, 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 Aleluya. Ahora, el celebrante principal cede la cátedra al obispo Sergi, desde donde presidirá nuestras celebraciones. Este lugar no había sido ocupado por nadie desde que la partida del obispo enrique. Sentado en la cátedra, el obispo Sergi recibe el báculo de pastor con el que guiará a los cristianos de la diócesis tortosina por los caminos del Evangelio a imagen del buen pastor Jesucristo. El administrador diocesano y el decano presidente del capítulo catedral, el colegio de consultores, los miembros del capítulo catedral, algunos religiosos y religiosas y seglares, en representación de todo el pueblo de Dios que peregrina en la diócesis de Tortosa, saludan al nuevo obispo y le prometen respeto, fidelidad y obediencia como sucesor de los apóstoles. Será en este momento en que Monseñor Sergi Gordó ya es el obispo de Tortosa. Gracias. Estos son los momentos en que el que ha sido hasta ahora administrador diocesano, el reverendo José Luis Arín, también el colegio de consultores, el capítulo catedral, diversos religiosos y religiosas de la diócesis y un nombroso grupo de seglares en representación del pueblo de Dios que peregrina en Tortosa, saludan al nuevo obispo. Gracias. 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 Dios, que en cada una de las iglesias que peregrinan por el mundo manifiestes la iglesia una santa católica y apostólica en cadascuna de las iglesias que hacen camino para este mundo. Gracias. La familia se una de tal modo a su pastor, que congregada en el Espíritu Santo por el Evangelio y la Eucaristía, manifieste la universalidad de tu pueblo y sea signo e instrumento de la presencia de Cristo en el mundo. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la profecia d'Ezequiel Això diu el Senyor Déu Jo mateix buscaré les meves ovelles i em faré el recompte Les comptaré com el pastor recompta el seu ramac el dia que es troba amb les ovelles dispersades I les recolliré de tots els llocs on s'havien dispersat el dia de núvols i boina. Cuida un pastor de su grey dispersa, així cuidaré jo de mi rebaño i l'olivaré. Les faré de tots els països, les faré venir a la seva terra i les faré pasturar a les muntanyes d'Israel, el seu rieron i els indres habitats del país. Les conduiré a la terra, les llevaré a la terra, les apacentaré en los montes d'Israel, en los baños y en todos los poblados del país. Jo mateix les apacentaré yo mismo en pastos escogidos. Y yo mateix les duré a reposar en los montes más altos de Israel. Se recostarán en pródigas dehesas y pasarán pingües pastos en los montes de Israel. Yo mismo apacentaré a mis ovejas y las haré recostar, oráculo del Señor Dios, buscaré la oveja perdida, recogeré la descorriada, vendaré a las heridas, fortaleceré a la enferma, pero la que sea fuerte y robusta la guardaré, la apacentaré con justicia. El Salmo responsorial Es justo el Salmo 99 Servid al Señor con alegría Lema episcopal del nuevo obispo de Tortosa Servid al Señor con alegría Aclamad al Señor tierra entera Entrad en su presencia con vítores Reconoced que el Señor es Dios Servid al Señor con alegría Reconoced que el Señor es Dios Que es nuestro creador y que somos suyos Somos su pueblo y ovejas de su rebaño Entrad en sus portales ensalzándolo Cantad alabanzas a sus átrias Enalteced y bendecid su nombre Que bueno es el Señor Perdura eternamente su amor Es fiel por siglos y siglos Es fidel por siglos y siglos Es fidel por siglos y siglos Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses Hermanos Estad siempre alegres en el Señor Os lo repito Estad alegres Que vuestra mesura la conozca todo el mundo El Señor está cerca Nada os preocupe Sino que en toda ocasión En la oración y súplica con acción de gracias Vuestras peticiones sean presentadas a Dios Y la paz de Dios que sobrepasa todo juicio Custodiará vuestros corazones Y vuestros pensamientos en Cristo Jesús Palabra de Dios El canto de la Aleluya Dará paso a la proclamación del Evangelio Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya Beneíu al Señor vosaltres servents del Señor Bendecid al Señor vosotros servientes siervos del Señor Aleluya, Aleluya, Aleluya Levantad las manos hacia el santuario. Aleluya, aleluya, aleluya. Venidiu el Señor. Bendecid al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor sigue en vosotros. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Lectura de l'Evangeli según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel temps, Jesús llamó a los doce y los fue enviando de dos en dos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más. Ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja que llevasen sandalias pero no una túnica de repuesto. Y decía, quedaos en la casa donde entréis hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si un lugar no os recibe ni os escucha al marchar, sacudíos el polvo de los pies en testimonio contra ellos. Ellos salieron a predicar la convicción, fichaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor Jesús. Y ahora tendrá lugar la primera homilía del nuevo obispo de Tortosa, Monseñor Sergi Gordo. Aleluya, aleluya, aleluya. Un saludo. Amén. ¡Gracias! Llamados a salir, caminando juntos, irradiando la alegría del Evangelio, llamados a una vida cristiana auténtica, convertidos al Señor, llamados a una vida sirviéndole con mucha alegría. Cridats a sortir, en aquel temps Jesús recorría a los pueblos de alrededor y enseñaba. Entonces llamó a los doce y empezó a enviarlos de dos en dos. Este fragmento evangélico, así como el resto de las lecturas de la Palabra de Dios que hemos escuchado, son las mismas que hace seis años fueron proclamadas con motivo de mi ordenación episcopal en la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona, junto con el obispo António Fadell y Ferrer, en el cielo este. Sí, de dos en dos, es como el Señor nos envía siempre a irradiar por todas partes la alegría de su Evangelio. De dos en dos, nunca como francotiradores, nunca como líderes autorreferenciales, nunca como Mesías o llaneros solitarios, sino fraternalmente en comunión, caminando juntos, sinodalmente, como nos recuerda siempre nuestro buen Papa Francisco. Una sinodalidad vivida es precisamente la asamblea litúrgica tan bella que estamos experimentando hoy aquí, y todos llamados por el Señor, formando el santo pueblo fiel de Dios que peregrina en la diócesis de Tortosa. Todos nosotros somos su pueblo y el rebaño que el pastor. Así lo hemos rogado cantando el santo. Sí, él es nuestro buen pastor, que nos busca cuando somos como ovejas perdidas, tal y como hemos escuchado en la profecía de Ezequiel. Estamos aquí, en la catedral, en la catedral, la iglesia madre de todas las comunidades cristianas de nuestra diócesis Tortosina. Estamos aquí, estoy en casa, cristiano con vosotros, y obispo para vosotros, como decía San Agustín. Y desde el minuto cero, contando con la gracia del Señor, y con vuestro afecto, apoyo y oración, estoy haciendo camino con vosotros, dispuesto a dejarme llevar humildemente por el Señor, llamado por Él, enviado por Él, recorriendo desde hoy los pueblos y villas de la diócesis Tortosina, donde Jesús, nuestro Maestro y Señor, ya está antes que un servidor llegue. Jesús recorría a los pueblos de alrededor y enseñaba, meditando esta icona del Señor, Él siempre itinerante, siempre en ruta, siempre en salida. He rogado y le pido que recemos, muy especialmente, por todos los afectados por los estragos de los aguaceros de la semana pasada en Alcaná y pueblos de alrededor. Que como iglesias diocesanas seamos con nuestra solidaridad y oración, el rostro de Cristo buen samaritano. Aquí me tenéis, queridos diocesanos, con mucha ilusión de venir a compartir mi vida con vosotros, con el deseo de empaparme de cada una de las comarques de la diócesis, las comarcas tarragonenses de la Ribera del Ebro, la Terra Alta, el Baix Ebre, el Moncià y parte de las del Baix Camp y del Priorat, y las comarcas castellonenses de los Porros, el Baix Maestrat y parte de la Alma Maestrat. Estoy contento porque queremos caminar juntos, llamados a ser discípulos y misioneros del Señor. Deseo aprender mucho de vosotros, conoceros, escucharos, hacer míos vuestros gozos y esperanzas, tristezas y angustias, adentrarme en vuestra historia. En este sentido, no podemos olvidar que en nuestra diócesis tortosina contamos con figuras destacadas en los campos literarios de la filosofía y de la teología, como el poeta verdagueriano Tomás Bellpux o el teólogo doctor Joan Baptista Mañá, tan vinculado al santuario de la Virgen de la Fontcala. Deseo contemplar con mirada de fe el paso de Dios por vuestras vidas, su buena huella en esta tierra de santos y deatos. Reconocer el paso de Dios por vuestras vidas por vuestras vidas. En esta tierra de santos y deatos, llamados a vivir siempre contentos en el Señor, como ha dicho Sant Pau, que era el lema del bisbe Toni. Y los santos y deatos que conoceis, Sant Salvador de Horta, Sant Pere Mártir Sanz y Jordán, que va evangelizar las Filipinas en la tierra del Señor Anuncio, Sant Francesc Gil de Federic, Santa María Rosamola, Sant Enrique de Osoy Cerbelló y los beatos de Cinto Orfano y Manuel Domingo y Sol. El Señor que recorría los pueblos de alrededor y enseñaba, y Él es quien nos invita a ser esta iglesia que sale al encuentro de cada persona. Me gusta compartir con todos vosotros esta invitación que no es mía, sino que nos la hace el Papa Francisco cuando nos dice en la alegría del Evangelio, salgamos, salgamos como un ritornello, salgamos, surtim, surtim, salgamos a ofrecer a todos la vida de Jesucristo. Prefiero una iglesia accidentada, herida y manchada, por haber salido en la calle, él le dice callejear, que una iglesia enferma por el cierre y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades. Salgamos creyendo profundamente que lo que anunciamos es algo extraordinario. Y hoy lo comunicamos incluso con los medios de comunicación social, con la radio, que se hace eco de esta celebración, con el Canal 13 de Televisión, que lo está retransmitiendo pensando en los más enfermos, en los que hoy no pueden estar aquí presentes. Pienso incluso en los que están cumpliendo alguna pena en alguna de nuestras prisiones, privados de libertad, que les llegue a ellos también esta salutación bien cordial. Salgamos con autenticidad, sin hacer comedia, sin ser burócratas, sin vivirlo como un rol, esta misión, solo para horas convenidas. Estamos llamados, pues, a una vida cristiana auténtica, siempre desde la conversión al Señor. Permitidme en este sentido que os cuente una fábula proveniente de un filósofo. Hoy no podía faltar un filósofo. Es Sören Kierkegaard, este pensador luterano, danés, del siglo XIX, pero que se esforzaba por una vida cristiana auténtica. Decía, una vez se estableció un circo cerca de un pueblo de Dinamarca y aquí, que cuando iba a empezar la función, el circo se quemó. Entonces el director llamó al payaso, que estaba ya vestido de payaso, y le dijo, por favor, ve al pueblo y di a sus habitantes que nos ayuden a apagar el fuego del circo. De lo contrario, las llamas llegarán hasta el pueblo a través de los rastrojos de los campos recién segados y todo se quemará. El payaso, ojo al dato, vestido de payaso, se fue hacia el pueblo y empezó a llamar a la gente que por favor corrieran en dirección al circo para ayudar a apagar el fuego. Pero la gente del pueblo creyó que el payaso estaba actuando, haciendo comedia, que era una nueva manera de invitar a la gente a ver el gran espectáculo del circo. Y cómo no, el circo se quemó, las llamas corrieron a través de los rastrojos y el pueblo quedó también consumido por el fuego. La lección de esta fábula es tan obvia que a veces la pasamos por alto, yo el primero. Recuerdo que el Papa Emérito fue de quien lo aprendí, el Papa Benedicto XVI, cuando era un joven teólogo, Josef Ratzinger, en la Universidad de Tübingen, antes de marcharse a Regensburg, a Ratisbona, había mencionado esta parábola al inicio de su famoso libro Introducción al Cristianismo. Por eso os la comparto, os la comparto porque creo que nos advierte del peligro según el cual cuando el Señor nos envía a comunicar su palabra o a mí hoy como obispo en esta iglesia, no es difícil que algunos no reciban bien el mensaje de la buena noticia del Evangelio que les queremos transmitir. Quizás porque inconsciente o conscientemente tienen el prejuicio según el cual los mensajeros, por ejemplo, los catequistas, los predicadores, comunicamos dando la impresión de que somos como unos payasos, permitidme la expresión, que vamos maquillados cumpliendo una función, como unos funcionarios que desempeñan un rol solo a unas horas convenidas, como haciendo comedia, como si no acabáramos de creer auténticamente lo que comunicamos, diciendo palabras viejas y gastadas que no tienen ningún peligro y que se pueden dejar de lado. Que nunca nos pase esto a nadie de nosotros, ni a mí como obispo vuestro. Meditando tanto el Evangelio proclamado hoy como la fábula mencionada, veo que el Señor, que nos hace recorrer pueblos y villas comunicando su buena noticia, quiere que lo hagamos desde una autenticidad de vida. Y eso no lo podemos hacer solamente con nuestras propias fuerzas, lo sabéis, lo hacemos convertidos a Él, transformados por Él, viviendo por Cristo con Él y en Él. Y estamos llamados a vivirlo con alegría, sirviéndole con alegría. Os hago esta confidencia. Cuando hace seis años tuve que buscar un lema episcopal, de repente escogí el siguiente, servite domino in letizia, serviu al Señor amb alegría, o encantat amb el salm, es el salmo 99. Servite al Señor con alegría. Consideré que aquel servicio para el que me llamaba el Señor no era solo una llamada para mí, únicamente para mí, para servirle únicamente yo a Él, sino que desee, desde el primer minuto, que se convirtiera en un lema eclesial, comunitario, sinodal, de fe compartida, de servicio gozoso compartido. En efecto, la antífona dice servid, no dice sirve. Dice servid, todos, fraternalmente, yo con vosotros y vosotros conmigo, siempre unidos al alimón, sirviendo al Señor, especialmente con sus más predilectos, los enfermos, los débiles y abrumados, por cualquier circunstancia, los pobres y necesitados. Y dice, y vivámoslos, no como si fuera un peso, sino con alegría. Una alegría que sabéis que no es fruto únicamente de unas circunstancias favorables, cuando todo me va bien, o de un talante propio de quienes son optimistas por naturaleza. No, es la alegría que, como nos recuerda Jesús en el Evangelio, por cierto, en momentos muy dramáticos, cuando está a punto de dar su vida y ha lavado los pies a sus discípulos, dice que esta alegría es la que nadie nos podrá quitar. La alegría que nace de vivir en el amor del Padre, el gozo que nace del corazón del que alaba al Señor, porque vive la alegría de ser suyo, todo suyo. La verdadera alegría, en palabras de San Francisco de Asís, la vivimos cuando no la buscamos, encerrados en nosotros mismos. El Papa Francisco diría autorreferencialmente, sino cuando brota, nace y crece, buscando la alegría de los demás. Y todo esto lo vamos a pedir al Señor arrodillados ante la Virgen de la Cinta. Como habéis visto, cuando he entrado con emoción en la catedral, me he arrodillado ante el Santísimo y ante la bella talla policromada de alabastro que representa a la Virgen de la Cinta. Antes de marchar, los que venís de fuera, id a visitarla y veréis qué belleza. Veréis la Virgen de la Cinta con unas facciones llenas de dulzura y de misericordia, vestida con manto, túnica y velo, y rodeada de una corona de estrellas. Pero alerta, con los pies descalzos, pies calzados con unas sencillas sandalias y haciendo la entrega de la cinta en el altar que, como sabéis, nos recuerda a Cristo que en el altar de la Santa Cruz nos dejó la mesa en la que nos hace hijos de Dios Padre y hermanos suyos en el Espíritu Santo. Por eso, con la confianza de hijo, me atrevo a cerrar mis palabras con una oración a la Virgen de la Cinta. Una oración que os comparto desde el corazón, una oración que ha querido inspirar en el rostro y en otros detalles de su sagrada imagen. Virgen de la Cinta, escucha la oración que te dirige este último de tus devotos llamado por el Papa a servir como obispo a los cristianos y a toda persona de buena voluntad en estas tierras de vieja tradición cristiana en torno al río Ebro. Vos, mar de Déu, que aporteu unas sencillas sandalias, vulgueu-me acompanyar en todo momento cuando recorri los pueblos del voluntad como nos demana el bosque a los pueblos de alrededor como los pide su hijo Jesús en el Evangelio proclamado hoy. Que sáptiga, Verge de la Cinta, que sepa hacer Virgen de la Cinta este camino diciendo sí cada día, en cada momento, en cada paso. Como recordaba en la cançó de cuando vaig entrar en catorze añets al seminario menor. Que ho faci que lo haga saliendo, caminando juntos y radiando por todas partes la alegría del Evangelio. Por intercesión vuestra, ruego especialmente para que maduren aquellas semillas que el Señor sienta abundantemente, para que sean muchos los jóvenes que acepten la llamada al Ministerio Ordenado. Tu nombre, Virgen de la Cinta, es especialmente invocado para facilitar el parto de las madres y la acogida de los hijos e hijas que abren los ojos a la luz de este mundo. Rezaba pensando en mi abuela, la única que yo conocí. Rezó por todos mis abuelos, pero solo conocí mi abuela, que era partera en un pequeñito pueblo, no tiene ni tan solo ayuntamiento, una pedanía. Yo nací en Barcelona, pero este pequeño pueblo están mirándolo por la televisión, se merecen, pues, todo mi cariño. De pequeño iba siempre allí. Tocón, de Illora, en Granada, mi abuela tan querida allí, que hasta le dedicaron recientemente una plaza. Pensaba rezando a la Virgen de la Cinta, en todos de esos niños que abren los ojos a la luz de este mundo. Te pido, Virgen de la Cinta, que mi servicio de obispo, acompañado de los presbíteros y diáconos, de los seminaristas, hoy es su cumpleaños, el seminario de aquí, de los miembros de la vida consagrada y de todos los fieles laicos y laicas de la diócesis, los niños, los jóvenes, los adultos y ancianos de cada comunidad cristiana, facilite también el nacimiento a la fe de los nuevos hijos e hijas de la Iglesia por medio del bautismo y de los demás sacramentos de la iniciación cristiana, de la catequesis y de la educación católica. Finalmente, oh Mare nuestra, feu que escolti siempre estas palabras. Agafa't a la suya cinta. No tengáis por. Me cojo pues a vuestra cinta y pongo mi trabajo apostólico al servicio del bien común de todo este pueblo y en bien de la Iglesia que peregrina en estas tierras tortosinas. Amaténtos a toda persona de buena voluntad. Tratando las autoridades con respeto por su compromiso en el trabajo por el bien de todos. Finalmente, invocando su intercesión ante la Santísima Trinidad y delante de vuestros devotos que ya han llegado a la Casa del Padre, renovemos en los nuestros hermanos difuntos, al mi padre Manuel, a mi madre Josefina, a Luis Betón y desde el cielo. Renovemos Virgen de la Cinta, nuestro compromiso cristiano de amar como lo hicieron y lo hacemos con estas palabras y lo hacemos con estas palabras de vuestro hijo. Terminó su homenaje pidiendo a la gente que canten la estrofa del himno a la cinta. Hijos de la tierra tortosina, cantemos a nuestra cinta himnos de amor. Es la cinta nuestro reino, nuestra madre, nuestro tesoro. venid tortosinos, la cinta os lo pide, matémosle el corazón. Amémosla, adorémosla, juremos defenderla hasta la muerte. Gritemos siempre a voz llena nuestra cinta sobre todo. Nuestra cinta sobre todo. En la imagen, la capella de la cinta. Es un lugar de referencia para todos los fieles de la diócesis tortosina, especialmente para los de la ciudad de Tortosa de donde es patrona. Continúa la celebración con la profesión de fe. Con el credo popular de M. Luis Romero. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo y Señor nuestro, el cual fue concebido por obra del Espíritu Santo. nació de María Virgen, sufrió bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, resucitó el tercer día de entre los muertos, subió al cielo, se sienta a la derecha de Dios Padre Todopoderoso y de allí tiene que venir a juzgar a los vivos y los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Madre Iglesia Católica, la comunión de los santos, la remisión de los pecados, la resurrección de la carne, y la vida perdurable. Amén. La oración de los fieles. Presentemos con toda confianza nuestras súplicas y peticiones a nuestro Dios que sabe siempre escuchar para que nos conceda lo que más necesita a su Iglesia. Para que la fuerza del Espíritu Santo que el Padre dio a su Hijo Amado, Jesucristo, y que Él comunicó a los santos apóstoles y por medio de ellos y a sus sucesores, también a nuestro Obispo Sergi, le fortalece para que pueda ejercer sin reprensión su ministerio. Sirva a Dios día y noche y pastoree con santidad a la Iglesia que le ha sido encomendada. Roguemos al Señor. Para que predique con fe y con confianza el Evangelio de Jesucristo y guarde íntegro y puro el depósito de la fe de acuerdo con la tradición recibida de los apóstoles y conservada en la Iglesia siempre y en todas partes. Roguemos al Señor. Porque entre nosotros trabaje en la edificación del cuerpo de Cristo que es la seva Iglesia y se mantenga en su unidad en comunión con los demás Obispos bajo la autoridad del sucesor del apóstol San Pedro. Roguemos al Señor. Para que vele por el pueblo santo de Dios como un buen padre ayudado de sus presbíteros y diáconos lo guíe por el camino de la salvación y sea siempre comprensivo y misericordioso con los pobres con los inmigrantes con los presos y con todos los necesitados. Roguemos al Señor. Para que nuestra Iglesia diocesana bajo la guía de nuestro Obispo Sergi crezca sin cesar y vaya acogiendo en su seno a los hijos de Dios dispersos que viven en nuestra ciudad y en los demás pueblos de la Nuestra Diócesis. Roguemos al Señor. Porque a todos nosotros Dios nos dé la fuerza para cooperar con nuestro Señor Obispo Sergi anunciando el Evangelio a los mayores y a los pequeños a los ricos y a los pobres a los hombres y mujeres de cualquier edad y condición. Roguemos al Señor. Por las autoridades civiles para que escuchen siempre la voz de nuestros pastores y busquen siempre el verdadero bien común de todos con generosidad y entusiasmo roguemos al Señor. Por los que viven en soledad por los enfermos y los ancianos de nuestra Diócesis para que Dios les dé salud paciencia y alegría y puedan gozar de la caridad responsable de los hermanos. Roguemos al Señor. Dios Todopoderoso que me has elegido siervo tuyo para ejercer el ministerio episcopal en tu iglesia acoge con bondad nuestras oraciones y que a imagen de tu Hijo y con la gracia del Espíritu Santo atienda con caridad al pueblo que me has confiado. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Comienza ahora la liturgia de la Eucaristía con la presentación de las ofrendas. Recordamos la presencia en esta celebración de diversas autoridades del conseller de la Generalitat de Cataluña Joan Ignasi Elena del director general de Asuntos Religiosos Carles Armengol de la primera teniente de alcalde de l'Ajuntamiento de Tortosa Mar Lleixá del subdelegado del Gobierno de España en Tarragona Santiago Castellá después senadores diputados diversos representantes de los ayuntamientos de la diócesis muchos de ellos con sus alcaldes y así mismo también un nombroso representantes de los consejos comarcales del Vallebre de la Ribera de Ebre de la Terra Alta del Monsiá directores de servicios territoriales de la Generalitat de Cataluña Guardia Civil Mossos de Escuadra y un nombroso grupo de autoridades que están presentes en esta celebración sobre la Universitat de la Ciudad que las eclare sus víctiles que las unas placas un da un discurso de la Ciudad Amén. 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 En algún momento de la celebración habrán podido observar unos abanicos de color rojo. Son una edición especial también para esta celebración, para la cual se han impreso mil libros para seguir la ceremonia y a la vez mil estampas conmemorativas que incluyen una imagen del Pantocrator que figura en la portada del sagrario de la capilla principal del seminario diocesano de Tortosa en una foto realizada por Francesc Boluña. Amén. 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 Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó el pan y dando gracias a bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias a bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será entregada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración. Feu això que es el meu memorial. Proclamad el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte. Proclamamos tu resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya emolación quisiste devolvernos tu amistad. Para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y plenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos tu heredad junto con tus elegidos, con la herencia con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo y José, los apóstoles y los mártires, con todos los santos, con San Francisco Gil de Frédéric, San Enric d'Oso, Santa María Rosa Molas, San Salvador d'Horta, San Pere Sanz Mártir, y con los beatos de nuestro Obispado y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a mi hermano Sergio, obispo de esta Iglesia de Tortosa, y a mí, indigno siervo tuyo, junto con los otros obispos, los presbíteros y diáconos y todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, y recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedió al mundo todos los bienes. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles al mandato del Señor y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor nuestro Jesucristo, que dijiste a los apóstoles la paz os dejo y la paz os doy. La paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu. ¡Germans, donneu-vos la paz! ¡Germans, daos fraternalmente la paz! Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ¡Germans, daos fraternalmente la paz! 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 pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. 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 Llenolden Ió Quero Estar, dúdrameійlar Mientra se escucha esta canción y se procede a la distribución de la comunión, los breves apuntes sobre la Catedral en la que estamos en estos momentos, la Catedral de Tortosa, una de las muestras más notables del Gótico catalán. En este lugar, según algunos historiadores, había habido un templo romano, más tarde una basílica visigótica y durante la expansión sarracena una mezquita. Después de la conquista cristiana, se construyó una catedral románica que sería el precedente más inmediato de la actual catedral gótica, que fue iniciada por la parte del ábside en el siglo XIV y finalizada por la fachada barroca en el siglo XVIII. Es una iglesia que ostenta el título de basílica y tiene como puntos destacados el claustro, alrededor del cual transcurría la vida de la comunidad de canónigos. Está formado por un patio central y cuatro alas soportales que lo rodean, de forma trapezoidal. La iglesia, como vemos en estas imágenes, es de planta basilical con tres naves, ábside poligonal y doble de ambulatorio en el presbiterio, está la cátedra o el sillón del obispo. Hay que destacar el retablo de la Virgen de la Estrella, situado en el centro del presbiterio. Es un políptico formado por un cuerpo central y dos cuerpos laterales que hacen de puertas. En las diferentes casillas se narra la vida de Jesús y de la Virgen María. El retablo está precedido por la Virgen María de la Estrella. Y evidentemente hay que hacer referencia a la capilla de la Virgen de la Cinta, construida entre los siglos XV y XVII, en estilo barroco. Las paredes, la vuelta de cañón y la cúpula están decoradas con pinturas mármoles y materiales nobles. Y en el presbiterio hay un retablo de mármoles con la imagen de la Virgen María de la Cinta, emergiendo de un fajo de rayos dorados. Desde finales del siglo XII se venera en Tortosa la Santa Cinta, o el cíngulo sagrado de la Santísima Virgen, que fue entregado por ella misma en persona una noche de prodigio, premiando así el amor y la devoción de los habitantes de tan afortunado lugar. Cuenta la tradición que hacía pocos meses que se había inaugurado con toda pompa la primitiva catedral, que sustituía la mezquita habilitada para el culto católico. Y al ser consagrada por el arzobispo de Tarragona fue también dedicada a la Santísima Virgen María, cuando, con asistencia de los reyes Alfonso II de Aragón y Doña Sancha de Castilla, se hizo su solemne consagración el 28 de noviembre de 1178. La noche que precede al día en que por primera vez se celebró en este nuevo templo la fiesta de la Anunciación, tuvo lugar la entrega prodigiosa del sagrado cíngulo, en la forma que relata el antiguo breviario de esta iglesia, de donde todos los autores lo han copiado y han hecho referencia a los mutables milagros que se han producido por la fervorosa devoción a la Virgen de la Cinta. Cuenta la tradición que aquella noche un clérigo virtuosísimo y temeroso de Dios se dirigió de prisa a la catedral creyendo llegar tarde al rezo de Maitines, que se hacía a medianoche como era costumbre en casi todas las catedrales de España, que encontró las puertas del templo abiertas de par en par y en su interior oyó resonar bajo las vueltas las notas solemnes del tedeo. Afligido por creer que había llegado tarde, cruzó deprisa la puerta y quedó maravillado al ver el extraño resplandor que rodeaba a una señora llena de gracia y majestad que se dirigía al altar mayor precedida de celestial acompañamiento. Una vez allí, le hizo al admirado clérigo una expresiva señal para que se le acercara y de sus labios escuchó estas regaladas palabras. Yo soy la Virgen María a quien tú sirves y estos que ves a mi lado son los príncipes de los apóstoles, San Pedro y San Pablo y porque esta iglesia ha sido edificada en honor a mi hijo y vosotros, los de Tortosa, tenéis gran cuidado de venerarme y servirme, en prenda de amor que os tengo, os doy la cinta con la que voy ceñida y os la dejo sobre el altar. El atónito sacerdote manifestó el temor de no ser creído cuando refiriera al portento, pero la Virgen María le hizo notar que no estaba solo, pues también lo presenciaba desde el coro el monje mayor que junto con él podría dar fe del hecho. El atónito sacerdote campeónico. ¿Qué es el la respectful Sitio? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Goberneu-la y protegeu-la continuamente, ya que se alimenta con la palabra y el cuerpo de vuestro hijo. Que vive y reina por los siglos de los siglos. Gracias por ver el video. Que os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Tendrá lugar ahora la primera ocasión en que el obispo va a besar, el nuevo obispo, el señor Sergi, va a besar la reliquia de la imagen de la cinta. Mientras, vuelve a sonar el himno a la Virgen de la Cinta. ¡Gracias! 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 Al ordenarme, obispo, me dijo, el episcopado es el nombre de un servicio, no de un honor, porque corresponde al obispo más el servir que el dominar. Que toda vuestra vida sea un verdadero amor y oficio, oficio, trabajo de amor. Que amemos a todos aquellos que Dios nos confía. Así quiero vivir, con la ayuda de Dios. Gracias, querido señor renuncio apostólico, monseñor Bernardito Aúza, por las palabras de coraje y cariño que me ha dirigido. Usted representa aquí al Santo Padre, el Papa Francisco, a quien agradezco de corazón su confianza, nombrándome obispo de Tortosa. Usted lo ha recordado que, como él mismo nos pide a los obispos, que los obispos tenemos que saber, como dice el Papa Francisco, estar a veces delante, para indicar el camino. Otras veces, en medio de todos, con proximidad y misericordia. Y en ocasiones tendré que estar detrás del pueblo para ayudar a los refagados y sobre todo porque el rebaño mismo tiene su olfato para encontrar nuevos caminos. Gracias, querido señor arzobispo metropolitano de Tarragona y primado, monseñor Joan Planellas, por su alocución. Nuestra Iglesia diocesana disfruta del trabajo interdiocesano con las iglesias locales hermanas con sede en Cataluña. Como pastores de la Iglesia, sentimos la urgencia de anunciar a la persona de Jesucristo y de su reino, que son, para nosotros, el mayor tesoro que tenemos. Así lo decía, en el servei del nuestro pueblo. Gracias, querido señor administrador diocesano, Moussén José José Luis Arín, por tu abnegación y buena guía en el tiempo de sede vacante. En tus cálidas palabras de acogida y bienvenida, nos has presentado el rostro de esta comunidad diocesana que tiene sus orígenes fijados en el siglo VI, según la documentación escrita, y en el siglo IV, por documentación arqueológica. Gracias por haber asumido la delicada labor de administrar la diócesis con diligencia, eficacia y humildad. Gracias porque desde que se hizo público mi nombramiento ha sido para mí un buen hermano, siempre con una sonrisa, con Dios en el corazón y buen humor. Permítanme que agradezca de manera especial la presencia entre nosotros de mi inmediato antecesor, Monseñor Enrique Benavent, actual arzobispo de Valencia. Presidido por él, trabajo la fase diocesana del sínodo que está a punto de celebrarse el próximo mes de octubre en Roma. Tengo en cuenta la síntesis que publicó. La hago mía. Contazo con él. La experiencia del sínodo a nivel diocesano, como remarca, ha desvelado una ilusión por caminar de una forma nueva y abrir horizontes. Con el convencimiento manifiesto de que el encuentro con el Señor resucitado y con los demás, es decir, la sinodalidad, nos permitirá superar el cansancio y el desánimo, así como sostener viva la fe. Gracias. Quiero también dar las gracias por la vida y ministerio de los otros obispos tortosinas anteriores, sobre todo el cardenal Ricardo María Carles, el Celsigui, que como posterior arquebispo de Barcelona en va ordenar Iaca y Prevera, que como posterior el obispo de Barcelona me ordenó, que también como posterior arquebispo de Barcelona van homenar secretario general y secretario de la provincia y secretario general y cartiller de la Curia. Y monseñor Javier Salinas con quien colaboré como obispo miembro de la entonces Comisión Episcopal de Apostolado Seglar de la Conferencia Episcopal Española cuando él era presidente. Siento como si de una carrera de relevo se tratara y de lo lindo y así ha sido. Muchas gracias. Y ahora el Señor me pide que tome su testimonio y siga la visión como un eslabón más en la cadena de la sucesión apostólica. Que agafi la torxa de la fe como un anella más en la cadena de la sucesión apostólica. Gracias muy de corazón queridos hermanos José Cobo y arquebispes y arquebispes concelebrantes y obispo concelebrantes el que va a ser el que va a ser el que va a ser el meu formador al seminario el que va a ser Joan Enrique Joan Enrique que fue mi formador en el seminario gracias hermanos caminar en comunión con la paz y con vosotros viviendo la colegialidad afectiva y efectiva y no me voy a dejar en comprender que voy a dejar a mis hermanos obispos Javier de la Fatarella y de Vita de Díaz bisbe de fa pocos mesos desde el mes de mar son los mis hermanos en quien junto con el cardenal son mis hermanos que junto con el cardenal también hemos hablado el labor y el secretario particular del cardenal el nuestro germanet hemos vivido la pregación y hemos compartido las comidas gracias 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 padres abades de Montserrat y Poblet y a todos los que estáis aquí a todos los que estáis aquí a todos los diáconos a todos los diáconos a todos un saludo muy cordial y agradecido al Cabildo Catedral y el cuidado que tiene de este templo que ve la madre de todas las iglesias de la Ciocesis para que se convierta en modelo de atención pastoral de las tres T culto, culto, cultura y caridad un saludo especial al Colegio y agradecido al Colegio de Consultores y pienso en los futuros consejos diocesanos como el presbiteral y el pastoral que serán necesario constituir en bien de la diócesis y de estos consejos una vez constituidos esperaré siempre el consejo acertado para el mejor gobierno de la diócesis que sean consejos a veces en circunstancias a veces en circunstancias no fáciles con demasiados frentes para atender a la vez gracias por ser pastores gracias por ser pastores para servir a los que se acercan a vosotros con proximidad delicadeza y comprensión y gracias por la oración de las comunidades contemplativas religiosas activas masculinas y femeninas gracias a las 21 comunidades religiosas a los miembros de la vida conservada por vuestro testimonio y por vuestros carismes al servicio de la comunión por ser signos de la perfecta caridad no quiero dejarme a los laicos y las laicas con todo lo que iniciamos un trabajo eclesial esperanzado un cordial saludo a todos los que llenéis este templo catedralicio y a los que nos acompañan con la oración en la distancia a través de la radio o de la televisión especialmente los enfermos que tal vegada soo repeteixo abans ho he dicho a la homilia a la presó o els impedits per qualsevol motiu enfermos los que estáis quizá en la presión impedidos caminando juntos hacemos realidad el camino del Señor a todos los movimientos de acción católica y asociaciones gracias a todas las familias madres, padres, niños adolescentes, jóvenes ancianos en sus lugares se vive la alegría de la fe cristiana el cariño el respeto es donde se aprende mejor el Evangelio gracias por vuestro testimonio y estoy en tortosa y no me olvido que aquí hay los que estáis en el mar y los que estáis en el interior pero no me olvido de los que viven y trabajan en el mar son los más idóneos para comprender el lenguaje de Jesús tan sencillo nosotros lo complicamos mucho pero Jesús pero Jesús se hacía entender con sus parábolas sacadas de allí cercanas al mar de Galilea diciéndole a sus apóstoles que tenían que ser pescadores de hombres y hablando de viñas y viñedos como el bombí que también hay aquí en esta tierra agradezco mucho a todos los que estáis trabajando día tras día con tanto esmero y todos los que habéis cuidado esta celebración los voluntarios tan abnegados el personal de servicio de orden los miembros del Obispado de la Secretaría General de la Catedral atentos a todo y en todo momento y a las corales que nos habéis ayudado a alabar al Señor con el organista al frente gracias gracias mil por vuestras voces gracias con todo respeto y con veritable estima gracias con todo respeto y verdadero cariño a todos los que tienen la noble misión de velar por la vida pública por la seguridad por el desarrollo y sabeu que nos une a que trabajar por el bien común gracias por velar también por la seguridad por el desarrollo y la convivencia que nos une el trabajo por el bien común gracias por velar por la seguridad de la ciudad de Tortosa y de los pueblos de alrededor gracias honorable consejero de Interior de la Generalitat de Cataluña buen amigo y también alumna buen amigo y alumno gracias al director general de Asuntos Religiosos al alcalde de Tortosa que lamentablemente pues hoy no ha podido hacerse del gobierno por una indisposición al delegado del gobierno de España en Tarragona en las terras de l'Ebre al delegado del gobierno diputados y diputadas en el Parlamento de Cataluña a los senadores de la provincia de Tarragona y de la provincia de Castellón presidentes de la provincia de Castellón alcaldes de los consejos comarcales alcaldes de diversas poblaciones concejales de l'Ajuntamiento de Tortosa de Seguridad y a otras autoridades académicas que son aquí presentes deseo que encontréis en mí un colaborador en la promoción del bien común de las personas que viven en esta hermosa tierra particularmente de los más desfavorecidos y desvalidos y finalmente el meu reglamento se adreça a los mis pinzaran compañeros de presbiteria también a los sacerdotes diáconos esposas de los diáconos permanentes y miembros de vida seminaristas miembros de vida consagrada laicos y laicas que han venido de otras diócesis y también de manera especial los que han venido de Barcelona también quiero dirigirme en especial a mi familia querida a mis hermanos mi tía la única que me queda que es mi padrina mis primos y amigos procedentes de tantos lugares de Cornea de Llobregat de Vilafranca del PDD que le llevo a mi corazón porque ahí fue donde fui ordenado diácono y sacerdote pero no me quiero dejar ningún sitio de todos los sitios donde estáis aquí hoy tengo un recuerdo especial por mis queridos difuntos padres Manuel y Josefina también por el bisbe Tony Vadell que desde el cel son aquí presentes para la comunión de los sants gracias a todos y cada uno de vosotros rezad por mí y por esta diócesis que me ha acogido tan generosamente mañana domingo aquí vamos a clausurar en la catedral la novena a la virgen de la cinta patrona principal de la ciudad por eso os ruego por eso os pido a todos que rezeis por este pobre devoto este pobre servidor para que como ella sepa decir sí cada día en toda ocasión paso a paso que sàpiga decir cada día a cada moment a cada paso a la crida del Señor centrat en ell servint-lo a ell i a tots els germans i germanes amb alegria moltes 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 gràcies ben d'acord gràcies gràcies el largo y fuerte aplauso a las palabras de Monseñor de l'Orisco Sergi en fila ya la recta final de esta celebración en el nombre del Señor podeis ir en paz demos gracias a Dios con el agradecimiento sincero a todas las personas que han hecho posible la transmisión y devolución y devolvemos ya la conexión a los estudios centrales de 13 Televisión de la serra de Monseñor de la serra y el último y el último acabará la nación de la serra de la serra de la serra de la serra